Se hace un trabajo muy fino ahora de la excavación para que no se deteriore el cuerpo, se extrae y se lleva al laboratorio para su análisis primario. ¿Cuánto tiempo llevaría ese análisis primario para tener una evaluación? Eso lo que más saben son los técnicos, no me gustaría entrar en terreno de ellos. ¿Son tareas contrarreloj por el clima? No, no, no porque hemos tenido suerte. Lo que está en una zona anegable, si llueve, hubiera complicado muy fuerte el trabajo. ¿Cuál es la ubicación? ¿A qué distancia estaba también de donde fue encontrado el cuerpo de Miranda? No se midieron los metros, pero de cerca. Podemos estar hablando de 100 metros, una cosa así. ¿Se determinó cuántos centímetros estaba enterrado? Más o menos un metro. ¿Le llama la atención eso? ¿Es poca distancia? No, no hay un patrón de enterramientos. No podemos decir ni si es lógico, si es ilógico. No podemos en este momento. ¿Se detectaron retos de cal? Sí, sí, eso sí. ¿Cómo sigue la causa alguna vez que se se va a identificar el cuerpo? La causa, desde el punto de vista jurídico, no tiene mayor relevancia. La relevancia acá es que se encuentra un cuerpo que es algo muy importante para los familiares. O sea, la identificación en sí. La identificación y dar cierta tranquilidad a los familiares. Y además una esperanza de que siga trabajando en un tema muy sensible. ¿El hallazgo es producto de algún dato puntual o es de trabajo? No, no, no. Esto es un trabajo de rutina que se viene haciendo hace años. Y bueno, fue la casualidad que se encontraba en una búsqueda importante e intensa que se estaba haciendo en este lugar. ¿Por qué indicaba que a nivel penal ya, en definitiva, más allá de la identificación y además no tendría algún resultado penalmente? Porque, de última, la situación, a ver, si se identifica a la persona, probablemente haya una causa por desaparición forzada. Lo que cambia podría ser eventualmente la implicación jurídica si en algún momento se sabe quiénes son los responsables. ¿A partir de mañana? Sí, esto es código viejo, por eso actúa la doctora Tórtora. Yo vine más que nada ahora porque nosotros tenemos un trabajo en conjunto con el equipo técnico del IAF. Y me gusta seguir el acompañamiento que ellos hacen para darle el apoyo y, bueno, para coordinar las medidas. Pero en esto siempre la directora del proceso es la doctora Tórtora. ¡Gracias!